El lujo de decir, bueno, vamos a ver o recordar lo que Ramos hace bien con la selección o lo que hace cualquier jugador de la cancha. El que está en el titularato de este equipo tiene que ser claramente el mejor jugador en su posición. Entonces, yo no tengo dudas que hoy por hoy, en este momento, están verando el hombre indicado para acompañar a Ramos. Más allá de lo que haya hecho Ramos en su momento o de lo bien que juega en selección, porque recordemos que Ramos es un jugador distinto de club y en selección. Sin embargo, yo sí me quedaría con Zambrano de todas maneras. Después, no veo mayor novedad. Creo que si es que no pasa nada en los siguientes días, Advíncula va a tomar esa posición de lateral derecho sin problema. Y el mismo Trauco que hoy también por precaución. Sí, piso diferenciado, ¿no? La verdad es que no creo que haya mayor novedad. Creo que es el equipo que ayer hablábamos, se sale de memoria sin problema. Y para el amistoso sí creería que por ahí va a tener algunas modificaciones. O sea, yo en el amistoso hay algunos que no arriesgaría. Sí, claro, como tal. A Carrillo. Ok, vamos para ver el lado. A Carrillo no lo arriesgaría. No, yo creo que a Carrillo yo le daría minutos. No, no, pero lo pondría 30 minutos. Ok. O sea, lo pondría porque le daría fútbol, pero no le darían 90 de una me parece mucho. Ok, pero eso yo le daría, André, los 30 minutos iniciales para claramente ver cómo está, cuánto te puede rendir. O sea, si lo metes en los últimos 30, no puedes medir cuánto te va a dar. Si lo metes en los últimos 30, no puedes medir cuánto te va a dar. O sea, no le daría más de 45 minutos, me parece mucho. Bueno, yo le pondría a arrancar. Ya, esa es una buena opción, mira. Más de 45 minutos me parece mucho. O que te juegue el primer tiempo completo. Sí, está bien. Pero que arranque. De repente lo pones a arrancar y te da solo 20 y te pide él mismo salir, no lo sé. Entonces, por eso te da mejor la sensación. No, es que ya ahí me preocuparía. Por eso te digo, es mejor que lo pongas a el arranque para poder hacer un cambio. Yo creo que minutos va a tener en este partido amistoso, pero la verdad me parecería demasiado riesgo. No, pero tú comenzaste diciendo que lo guardarías. Sí, yo le daría 30 minutos. Entonces, no cambies de opinión. No, no, a Galece no, porque Carrillo viene de una lesión complicada, o sea, viene de mucho tiempo sin jugar. Pero es lógico que no le darías todo el partido a, bueno, es más, no puedes jugar, a tu víncula. A Tapia no le daría todo el partido. No, a Tapia yo no lo utilizaría. A Ramos, si sea titular o no, el siguiente fin de semana, tampoco le daría, capaz que ni lo utilizaría.